No, pero, ¿lo de fuertecito lo dice desde un precepto moral o desde un precepto literario? Eh, literario, bien, sí. No, a mí me parece como cualquier libro, libros. Sí, sí, está bien, pero hay unas... Tiene algunos rasgos así medio fuertes para mí, para mi gusto. Culturalmente, culturalmente. Bueno, a mí el que me interesa es ese de Anaís Mini y Henry Miller, porque como le decía, lo demás de Miller lo tengo y el diario de Anaís lo tengo también. También de Anaís lo tengo, sí, ese no lo veo. Pero esa es la primera vez que lo veo editado en ese formato. Sí, tiene varios. ¿Usted sabe quién es el traductor? ¿El traductor? Oh, no. Ni idea. No me acuerdo, generalmente abajo. Bueno, después, cuando pase de vuelta lo veré. Sí, porque está encapsulado con papel transparente porque todo se ensucia y se estrofean. Bueno, pero Crimen y Castigo no es un libro fuerte. ¿Es más cuando lo ponés al palo? Sí, también, bueno, pero en otro sentido. Y cuando Foucault habla de el torturado por la sociedad en el sentido de Idemian. Está bien, esos en otros sentidos están fuertísimos. Pero la connotación fuerte acá usted se la da por una cuestión sexual, eso es lo que le pregunto. Más o menos, sí. Entonces sí es moral el precepto, no es literario. Bueno, ella lo hace en forma literaria. Es una gran escritora. A las cosas y te la introducen. Es una gran escritora. A mí me parece que es una gran escritora. Perfectamente. Me parece que es una gran escritora en su lengua. Sí. Como lo es Alejandra Pizernic en la nuestra. Pero hacen matices diferentes. Igual gracias. Nos vemos. Está bien. Está bien.